¡Un dedo es suficiente para acabar contigo! Tú serás el primero en morir, más vale que estés preparado. ¡Ya están listos! ¡Que comience su muerte! ¡No! ¡Qué ilusión! ¿Qué demonios estás haciendo, escutido? ¡Ah! ¡Espera! ¡No! ¡Ya dejamos la reputación! ¡No hay que despegarse! ¡No puedes igualar los movimientos! ¡Sakaroto! ¡Que no fuera! ¡Yo no soy el encargado de acabar! ¡Yo no soy el encargado de acabar contigo! ¡Ahora, mandaré a tu grupo! ¡¿Qué sucedes?! ¡Un derecho es suficiente para acabar contigo! ¡No soy el encargado de 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 acabar contigo! ¡Los encargado! ¡Malditos metanazo! ¡Suscríbete!